¿Estos van a montar muchos? El teatro existe desde que existe la lina. Y en la vida hay muchos teatros. Cristina, por casualidad, ¿tú sabes desde cuándo existe el teatro? Pues ahora que lo dices, no, la verdad es que... Pues el teatro existe, existe... Pues mira, es una vez que Eva cocinó la manzana que le dio la serpiente. ¡Ah, claro! Y luego vino Adán y le preguntó... Adán, ¿has comido de la manzana que te ha dado Mayeva? ¿Has comido de la manzana que te ha dado Adán? No, contestó Adán, no. ¿Y qué hizo Adán? Evidentemente hizo teatro. Claro está, pero en aquella época no le dieron el fotogramas de plata del teatro Adán porque los fotogramas no existían. Bueno, claro Jordi, pero ahora sí que existen. Sí existen y por eso estamos aquí, para entregar los premios fotogramas de plata de teatro. Y... Dilo tú. Te tocaba aquí, ¿eh? No, dilo tú. Los nominados son... Bueno, a ver, oye guapo, venga, no, iros para allá, iros para allá, que estáis haciendo el ridículo, hombre, aquí. Venga, iros para allá, que estáis haciendo el ridículo y parece mentira. Mamá, ven para acá, mujer, no, a ver, a ver, un momentito, eh... No, perdonad a esa gente de la cubana, pero ya habéis visto que no saben ir por el mundo, vamos a aclarar las cosas. Nosotros no somos la cubana ni tenemos nada que ver con ello, aunque hayamos colaborado en su espectáculo Cegada de Amor. Pero bueno, todos sabéis porque nos conocéis que no somos gente de teatro, somos gente de cine. Yo soy Antonio Valdivieso. Sí, bueno, mamá, he venido con toda mi trupa, aquí estás Jaime, Rosita. Lo que sí que pasa realmente es que el premio fotograma de plata de teatro lo tenía que entregar la compañía a la cubana, que, bueno, es una compañía de teatro. Pero bueno, como la propia palabra indica, pues la gente de teatro ni tiene glamour, ni tiene presencia, ni tiene personalidad para entregar una cosa de estas. Por no tener, no tenían, ni vamos, ni vestuario para entregar el premio, que han salido hecho unas pepas, los dos. Lo que pasa es que nosotros, que le hemos venido a acompañar y estábamos viendo aquí la cosa entre bastidores, hemos dicho, vamos a salir porque los pobres están haciendo el ridículo. Y la verdad vamos a... Nosotros tenemos el culo pelado de entregar premios, pues en Cannes, en Berlín, en Nueva York, en todos los festivales más importantes del mundo. Mucha de la gente que hay aquí también va a esos festivales, no hace falta que lo digan. Bueno, pero que ellos van, pero que no van como nosotros, que nosotros vamos a los mejores festivales de cine de tipo A, y como invitados vi, sentados aquí en el patio de butacas, que ellos cuando van al extranjero lo meten aquí en el gallinero. Bueno, sí, pero si ya saben que somos archiconocidos en todo el mundo, eso no hace falta decirlo. Que si no lo saben que lo sepan más, que nosotros cuando vamos por ahí nos llevan así, en bandeja, nos tienen un jet privado para viajar donde nos dé la gana del mundo. Allí donde vamos tenemos la mimocina blanca a la puerta. Si fíjate, si es para tener, hasta tenemos las llaves de la casa del Michael Douglas de Mallorca, para ir a bañarnos en la piscina cuando lo vean. Bueno, pero en definitiva, mamá, a pesar de todo eso, ya veis que seguimos siendo una gente sencilla, que no se nos caen los anillos por entregar un premio fotograma. Porque yo personalmente pienso, pues que los premios fotograma, pues son unos premios que están bien, ¿no? Son unos premios resultones. Sí, los premios fotogramas son los premios fotogramas, son los pioneros, los primeros de España. Sí, bueno, pero Jaime, aparte de ser los primeros premios de España, pues son unos premios, no sé, son como entrañables, ¿no? Los nominados están muy bien. Sí, bueno, los nominados están muy bien, pero además es una cosa, pues así como, yo qué sé, de andar por casa, ¿no? Ya me entienden. Entonces, por eso, pues yo qué sé, que vamos, que son unos premios que son muy majos y que vamos a entregarlos porque son unos premios muy majos. Yo no sé cómo puedo decir lo que no pienso. Bueno, mamá, vamos, eh. ¿Cómo va a ser un premio importante, a ver, escúchame, cómo va a ser un premio importante el premio que lo elige la gente en la calle? ¿Eh? Más que un premio que lo elige un jurado de élite como Dios manda. Bueno, mujer. ¿Qué importancia puede tener? Déjame hablar. ¿Qué importancia puede tener un premio, eh? ¿Qué es quien lo elige? Pues mi prima la Paqui, la Manoli y la vecina ahí en su sofá, la churrera a la esquina, que están ni en su vida, ni en el cine, ni en el tetro, ni nada. Bueno. Pues se van allí a la peluquería, cogen la revista, la recortan, dicen, mira, este es guapo, venga, ya la he metido en una cruz. Bueno, pero. Esa que te cae bien, ya la he metido. Y ya está. En definitiva, no, no, vamos a ver, es igual. Mamá, por favor, déjame a mí, déjame a mí. En definitiva, los premios fotogramas son estupendos, la revista fotograma estupenda, mamá, la gente que lo vota estupenda. Y para entregar, para entregar el premio fotograma de teatro, yo quiero que esté aquí una actriz que es, bueno, más estupenda que las pirámides de Egipto, que los jardines colgantes de Babilonia, o que el brazo incorrupto de Santa Teresa. Señoras y señores, con todos ustedes, Estrellitas Verdiales. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muchas gracias, gracias. De verdad, de verdad que me hace mucha ilusión y no me lo esperaba. Este año sí que no me lo esperaba. Y de verdad que estoy muy contenta y muy ilusionada, lo que pasa que no me he preparado ningún discurso. Así que, bueno, intentaré ser breve. Muchas gracias por darme este premio por mi labor como niña prodigia del cine español. Lo dedico a mi monitora, doña Hortensia, de la sección femenina, que es la que me descubrió. A mi productor, don Andreu Marsal. A mi tata, Lolita. A mi pueblo natal de Chinchilla. Y a mi mamá, que no está en el reino de los vivos, pero está en el reino de los cielos. Muchas gracias. ¡Viva España y viva el rey! La estrellita, mira, que no es para ti el premio. ¡Ven para acá! Bueno, no, es igual, es igual. No, bueno, bueno, es igual. No le vamos a quitar ahora a la chiquilla la ilusión de que tenga el premio. Que traigan otro premio. Sí, que traigan otro premio. Bueno, pues 3.000 pesetas, ya lo pagamos nosotros. No, vamos a entregar de una vez el premio fotograma de teatro. Lo que pasa es que lo vamos a hacer a la antigua usanza, como se hace en Hollywood. Y nosotros estamos acostumbrados. Porque si, bueno, si los Goya son una mala copia del Oscar aquí en los fotogramas por querer ser modernos pasajeros originales, guapos. A ver, dame el sobre, nene. Venga, en todos los premios tiene que haber un sobre, en este también lo hay. Los lectores de la revista Fotograma en 1995 han elegido como mejor intérprete en la categoría de teatro a Constantino Romero por Suin y tú, Mago y Mira por Cristales rotos y Tres mujeres altas, y Ana Belén por La bella Elena. ¡A ver! ¡El vídeo World, nene! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! De templo en templo, obligadas a dar a otro Dios nuestra flor. Diosa rubia y hermosa en esta situación. Aunque no haya otra cosa, inunda luz de amor. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Bueno, lee lo que pone en el sobre y haz aquello de los nervios que ya, ¿sabes? Manolo, dígale al del tambor que haga un redoble. ¡Uy, qué nervios! Bueno, es que ahora hay que hacer el cuento de los nervios, que esto en realidad todo el mundo sabe quién ha ganado, pero siempre está en el guión lo de los nervios. En Hollywood también pasa, ¿eh? Pero bueno. ¿Ya lo he visto? ¿Sí? ¿Quién es el ganador? ¿Ah? De niña prodigio a niña prodigio. ¡Ana Belén por Sampo y Ló! ¡No! ¡Ana Belén por La bella Elena! ¡No! ¡Ana Belén por La bella Elena! ¡Ana Belén por La bella Elena! ¡Ana Belén por La bella Elena! Siempre se hace así, ¿eh? Todo tuyo, Nina. ¡Hablamos! Gracias. Gracias. Bueno, no estoy sola. Antes, cuando Carmelo ha dicho, ha hablado de la soledad del actor, y es verdad, cuando estamos preparando un personaje y estamos solos frente a ese personaje, que lo tenemos muy claro aquí, pero es incapaz de salir, yo estaba pensando que me he sentido tan poco sola durante todo el trabajo de La bella Elena, como ahora me encuentro acompañada aquí, porque afortunadamente he tenido la suerte de trabajar con unos compañeros maravillosos que no me han dejado sola, ni siquiera en los momentos difíciles, personales, por los que he pasado. Les agradezco muchísimo eso. Les agradezco, además, que me hayan hecho reír y le agradezco a José Carlos Plaza que me haya dado la oportunidad de reírme en un escenario. Gracias, gracias a, por supuesto, todos los lectores de fotogramas que hacen ese ejercicio de rasgar la papeleta, meterla en un sobre y mandarla. Gracias, gracias a todos. Se ha pasado 20 segundos, pero me corta, ¿eh? Venga. ¡Coger a Rosy! ¡Rosy, ven para acá! ¡Madre mía, qué escándalo, eh! ¡Oy, sí!